Buenos días y un saludo a todos los amigos del blog. Yo quisiera hoy ofrecerles un testimonio personal, que he llamado testimonio de un creyente. Yo soy creyente y en algunos vídeos creo que lo he dejado bastante claro. Ahora, me considero un creyente no moderno, sino muy moderno, profundamente contemporáneo. No soy ese tipo de creyente que hace unas prácticas religiosas, que va a misa, etc., y que considera que por eso es un buen creyente. No, amigos, no. Yo he llegado a este punto después de un largo camino, que empezó allá en mi juventud. Y he pasado por muchas etapas. Y he leído sobre esto muchísimo. He leído a creyentes, a no creyentes, a filósofos, a ateos, a ateos acérrimos. Frey, el ateo. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo hace tiempo, le dije, no, yo soy psicoanalista. Yo nunca me he anunciado como psicoanalista. Me he anunciado como psicólogo clínico. Pero aquella vez, no sé por qué me salió esto, y me dice, y después, no sé, hablando, le dije que yo era creyente. Pero tú eres psicoanalista y creyente. Dice, pero si eso es una blasfemia, eso no, se da muy poco. Digo, sí, soy las dos cosas. Como les digo, ha habido un largo camino de reflexión, de búsqueda, de duda, de periodos que me alejé de esa fe. Y que fui, simplemente, un humanista. Pero yo les puedo decir que después de todo ese camino, yo soy creyente. Y lo digo con convicción, con honradez, con toda la seriedad del tema. Y como les digo, soy un creyente muy moderno, amigo de la ciencia, amigo del progreso. No estoy contra nada de eso. Lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en el lugar que le corresponde. No todo, ni mucho menos, se puede verificar a través del método hipotético-deductivo, del método experimental. Por ejemplo, el testimonio, el testimonio. Jesús de Nazaret, una de las cosas por las que yo creo que ese Jesús de Nazaret es más que un simple hombre. Aunque la idea de Dios esté saturada de muchos conceptos que tenemos que quitarnos de la mente. ¿Por qué es Dios? Yo no lo sé. La gente habla de Dios como si llevara a Dios debajo del sobaco y comiera con él todos los días. Hombre, por favor. Dios es un misterio insondable que yo no puedo decir lo que es. Entonces, amigos. Yo he llegado aquí, como digo, después de un largo camino. ¿Y ahora dónde estoy? Pues estoy en esa convicción profunda. Yo soy, y lo he dicho ya en algún blog, un enamorado de Jesús de Nazaret. Un enamorado de su vida, de la trayectoria de su vida. Un enamorado de su palabra. Un enamorado de sus hechos. Un enamorado de su intachable vida. Un enamorado de cada gesto de esos que él hacía en aquel tiempo. Hay tantos. La palabra de Dios, esa palabra de los evangelios, ha dinamizado mi inconsciente. Porque en contra de lo que algunos piensan que es el inconsciente. Cuando en el inconsciente hay fundamentalmente una dimensión espiritual. Hay también una dimensión pulsional. Hay una dimensión psíquica. Pero hay también una profunda dimensión espiritual. Y esa palabra, lo que ha hecho en mí, ha sido dinamizar. Ha como creado ahí una explosión. Una explosión que ha hecho que todo sea más claro. Que todo sea más lúcido. Que todo sea más inteligible. Que todo sea mejor. Y esto no ha sido un acto voluntarista y racional de alguien que se escuda en lo religioso para evitar la vida. No. Al contrario. Mi propia evolución, incluida en esa evolución, lo religioso, me ha llevado al corazón de la vida. Porque un creyente, permítame que les dé una definición de que es ayer, es aquel que entra en el corazón de la vida para comprometerse con ella hasta la médula de los huesos. Y si usted es creyente y no siente esto, pues plantéselo de nuevo porque usted no es creyente. Será otra cosa. Será una persona que hace actos que llaman religiosos. Que hace, se reúne con un grupo y hacen cosas y cantan y bailan y no sé qué y no sé cuánto y le sacan el dinero. Muchas veces, porque hablo con conocimiento de causa. Como decía en otro vídeo. Ahora por ahí, por algunos países, las iglesias se crean como si fueran setas en el bosque. La iglesia de tal, la iglesia de cual. Yo ya estoy desconcertado con tantas iglesias que conozco. A un señor se le ocurre fundar una iglesia y funda una iglesia. Al otro, funda otra, el otro. Y siempre dicen, no, es que la iglesia apostólica está equivocada porque solamente habla de los santos y tal y cual. Esta gente no se entera. Creyente es aquel que ha confrontado su vida, creyente cristiano estoy hablando, que ha confrontado su vida con ese testimonio de Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret, a través de su obra, de su palabra, de su vida y de su ejecución y de su resurrección, ha dinamizado su inconsciente. Y ese inconsciente ha llegado a su mente, lo ha podido pensar, conocer, verificar y se ha adherido con toda la honradez de su mente y de su corazón a ese Jesús de Nazaret. Y sí, le ha ofrecido su adhesión, le ha ofrecido la adhesión a su humanidad, pero también a su divinidad, aquello que excede lo humano. Porque, amigos, en el corazón humano, en el centro del ser humano, hay una inquietud fundamental que no se sacia, que no se colma ni se calma con esta realidad del mundo, entendida en un sentido amplio. Que deja en nosotros una insatisfacción, que deja en nosotros un vacío, que nos puede llevar a buscar, a buscar, a buscar. Y buscando y buscando, uno encuentra. Y encuentra esto. Por ejemplo, si usted quiere plantearse el problema de ser creyente, primero tiene que tener esta inquietud, tiene que sentir esa insatisfacción, que incluso, aunque su vida sea buena, existe, está ahí. Y esto le llevará a buscar. Y si usted, en esa búsqueda, entra en contacto con esa palabra de Jesús de Nazaret, esa palabra llegará a su corazón. Si usted la lee con tranquilidad, con un poco de cariño, no con un montón de prejuicios en su mente y con una racionalización que no le deja que la dimensión profunda de su alma fluya. Si usted no se deja llevar por esto, usted podrá encontrar esa adhesión a esa Jesús de Nazaret, a esa fe en que ese Jesús de Nazaret es algo más que un ser humano extraordinario. Bueno, y ahí estoy. Y puedo decir que me siento profundamente humano, profundamente moderno, profundamente adherido a la vida, al corazón de la realidad, al corazón de la vida, que no busco en la fe una especie de salvaconducto y de solución a los problemas, sino que lo que busco es ese compromiso con la vida, esa profundización en la vida, en lo que es la vida, en lo que es la realidad. Y eso es lo que es la esencia de mi fe, puesta en relación con ese Dios, que es el Dios de la vida, que es el Dios de la esperanza, que sí, que nos ha ofrecido, aparte de esta realidad, otra realidad. Otra realidad que no sabemos lo que es, que está, que seguramente, que ya existe dentro de nosotros, que ya está aquí presente, pero que seguramente ese reino de Dios, ese reino de Dios del que él habla tantas veces, Jesús de Nazaret en los textos homagélicos, explosionará, seguramente, en otro momento de esta realidad, porque no será otra realidad, será esta misma realidad, pero después de esa puerta, que es la puerta de la muerte. ¿Sí? Bueno. Estoy queriendo transmitirle algo, y al mismo tiempo que lo transmito, tengo la impresión de que me dejo en el extintero, a veces lo más importante. Fundamentalmente, no tengo, no he hecho un guión así, que leo al pie de la letra, para no dejarme una palabra, no. Les hablo con el corazón, con los sentimientos, y con la mente. Una mente pensante. Una mente que es capaz de elaborar, y de pensar, y de buscar, etc., y de encontrar, etc. Y esto quiero que les sirva a ustedes, a aquellos que buscan, en este sentido, para encontrar, a ese Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe, y poder adherirse, intelectual, y con toda la fuerza de su corazón a él. Porque él, si ustedes son personas, que en el fondo buscan la verdad, y están adheridos a la verdad, les abrirá un horizonte inmenso. Un horizonte, que será, el horizonte de la justicia, el horizonte de la verdad, el horizonte de poner la vida a disposición de, el horizonte de la solidaridad, el horizonte de una alegría profunda, etc., etc., etc. Bueno, pues espero que estas palabras mías, que son palabras, quizá atrevidas, pero son palabras, dichas con honradez, yo soy lo que soy, y se lo digo a ustedes, con esa claridad, y esa firmeza, y ustedes pueden, hacer la crítica, y decir lo que ustedes creen, y lo que ustedes piensen. Bueno, pues nada más, que sean felices, y nos vemos en otro momento. Gracias. 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 Gracias.